Bueno pues estamos de nuevo en el centro comercial Puerta Europa, vamos a proceder a la entrega de premio de la cuarta edición de la Olimpiada Matemática Tales que ya realizamos el pasado 30 de abril, es sorpresa total, hay que decir que ni yo todavía sé quién ha resultado ganador, ahora Teresa, que la organizadora del evento nos desvelará la sorpresa, desde luego agradecer a todos los participantes, han sido un total de 8 centros educativos de Algeciras, de sexto de primaria, 48 alumnos y lo importante es que los comentarios que nos llegaban es que ellos habían disfrutado ese día y encima habían aprendido matemáticas, por lo cual pues si tenemos aprendizaje y diversión pienso que el cómputo es genial. Agradecer por supuesto tanto a la Asociación de Profesores Matemáticas Tales con su colaboradora Teresa Valdecanto y por supuesto a los patrocinadores, sin el centro comercial Puerta Europa y la juguetería Juguetos no hubiera sido posible este evento. Pues destacaría que se han enfrentado con problemas a los que no están acostumbrados, son diferentes, no hay mucho cálculo pero hay mucho cerebro y han reaccionado bastante bien a muchos problemas, el que más les ha costado ha sido uno que tenían que hacer un mínimo como un múltiplo pero no había esa palabra, tenían ellos que descubrirla, ese es el que más han fallado. Pero es verdad lo que dice Laura, estoy muy muy agradecida del Ayuntamiento porque de verdad es la única ciudad de toda la provincia donde se organiza a nivel primario una Olimpiada y es lo que dice ella, se lo han pasado bien y han visto las matemáticas como los docentes queremos que las vean y eso es importante. Muy contento de celebrar la cuarta edición de esta Olimpiada de Matemáticas por segunda vez ya y bueno pues deseando entregar a los ganadores sus correspondientes premios y nada, sobre todo a disfrutar de las matemáticas con otra perspectiva, que no sean las clases. Nada más decir que siempre que hay una ocasión que la merece y sobre todo todo lo que sea cuestión de educación y cultura, nosotros siempre hemos encantado y lo que vamos a aportar es un pequeño detalle para que estos ganadores que sigan apostando por su formación, pues nada, se sigan motivando. Otorgar el premio Joguetos al nombre del equipo más original que ha recaído por unanimidad en el equipo Elipses del Zey Virgen del Pilar formado por Miguel Ángel Cava García, Salvador en Lidio Cava Estero y Blanca Villamblaz, conceder el tercer premio al equipo Atendis de Montecalpo, formado por Miguel Bautista Ollivier, Miguel Iván de Paz y Javier Barberá. Conceder el segundo premio al equipo Los Analíticos de la Inmaculada, formado por María Teresa Frías Hernano, Pablo López García e Irene Lorente Benito. Y por último, vengan, queremos conceder el primer premio al equipo los pitagóricos de Huelta de la Cruz, formado por María María Lucía, Cristóbal Lucía y Alejandra de la Iglesia.